Es presentado por Seguros de Vida con Futuro. Helicat, nutre tu movilidad. Chile Tour COPEC 2017, la guía para conocer Chile. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaredes. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo. Que nos sigue atrás de cooperativa.cl. 21 grados la temperatura actual. 33 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Antofagasta la máxima será de 27. Igual que en Iquique y en Arica. En Copiapó 31. En Viña y Valparaíso 27. La máxima en Talca. 33 grados 35. Perdón, la máxima que se espera para hoy. Bueno, ya estamos listos, dispuestos para comenzar nuestro primer café de hoy. Que lo vamos a compartir con Patricio Zapata. ¿Cómo estás Patricio? Muy bien. Contento con la tarea, me imagino ya finalizada del Consejo de Observadores. Ya vamos a conversar de aquello. Se generaron varias polémicas inmediatamente después de entregarlo. Qué raro, dices tú. Bueno, también estamos con Sergio. Estoy prestado a los martes. Sí, porque normalmente él viene los lunes, pero anduvo ahí haciendo cambios estratégicos. Sergio Vitar, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Cecilia. Y nuestro sentimiento con toda la gente que está trabajando ahora para apagar los incendios, los brigadistas, los bomberos, los alcaldes y la gente que sufre. Creo que tenemos que pensar en ellos y ver cómo abordamos esto a largo plazo. Claro. Y Eugenio Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, el estado de catástrofe, como se sabe, se extendió hasta el Maule. El incendio amenaza viviendas en el sector Colín de Talca, evacuaciones en Santa Olga, cerca de Constitución. Esto continúa. Si bien se han logrado ya dominar varios de los frentes, hay otros que siguen activos. Están entonces todas las reflexiones que vienen a partir de lo que está sucediendo. La presidenta que dijo que esto es la mayor catástrofe de la historia en materia de incendios forestales. Los responsables, el cuestionamiento a las empresas eléctricas, intencionalidad, también pirómanos, etc. Y ahora sale cómo cambiar quizá la institucionalidad de CONAF. Bueno, en fin, la actitud de Sebastián Piñera, que también se ha organizado, ha convocado varios alcaldes para organizar una ayuda. En fin, la palabra es de ustedes. Eugenio Guzmán, ¿tú querías decir algo al respecto? Mira, yo creo que, bueno, ya está bastante bien detallado el tema de la nueva institucionalidad, lo que se puede hacer, pero hay que mirar varias cosas a la vez. Cuando tú ves las tasas por mil habitantes de bomberos en distintos países, Chile tiene un nivel bastante razonable. Ahora, evidentemente, hay países como Alemania, Austria, donde tienen un volumen bastante grande, significativamente grande, también República Checa y otros, de voluntarios, mucho más que Chile. Entonces, tal vez, en una institución tan potente como el bombero, en donde se ha mantenido un voluntariado por más de un siglo, en el caso de Chile, las primeras fueron fundadas hace ya más de 150 años, si no me equivoco. Pero los brigadistas de CONAF no... Espérate, ya voy. Ah. Entonces, evidentemente, en ese, por eso que te digo que es complicado, en ese caso, probablemente nosotros deberíamos pensar de qué manera podemos aunar mayores recursos, porque realmente bomberos, prácticamente ellos mismos, hasta se compran el traje, si no me equivoco, o sea, ellos mismos, un trabajador bastante heroico. Y, por otro lado, ¿no es cierto?, tú tienes las instituciones de los brigadistas, que supuestamente son gentes profesionales, pero que están operando o están sometidos a lo que mucha gente ha manifestado, cierta burocracia respecto a la toma de decisiones. Y en ese sentido traigo colación, ayer leía una columna de Luis Cordero, la segunda, que me parece bien interesante, porque él sugería, a propósito de las discusiones sobre descentralización, bueno, a ver, este caso es un caso particular en donde se juega, de alguna manera, los temas de descentralización, o sea, ¿qué hubiese ocurrido? Hay un problema de contrafactual, si es que hubiéramos tenido un sistema descentralizado para abordar esto, para la planificación también descentralizada, y para otras cosas que, de hecho, lo hablábamos con Sergio previamente a entrar acá. Entonces, desde ese punto de vista, me voy a ver, ese es el problema que enfrentamos hoy en día, ¿no? Básicamente, ¿cómo estamos viendo a futuro un país que tiene desastre y que tiene que tener políticas más de largo paso? Sí, Sergio Vidal. La pregunta que uno se hace y que todos tenemos que hacernos es, ¿qué causa esta magnitud de incendios que no habíamos tenido en la historia? Salvo cuando uno piensa en Aysén. En Aysén se quemó una provincia completa durante años, en los años 20, 30. Pero si vamos a ver las cosas ahora, aquí hay fenómenos que son inmediatos que podríamos atacar y otros que son más largos y que pueden intensificarse en el futuro. Por ejemplo, ¿es intencional? Escuchaba recién que habían encontrado e incluso habían detenido a algunas personas, se hablaba recién ustedes mismos en la radio del tema del San Cristóbal. ¿Es negligencia? Y en ese caso una empresa eléctrica no corta las ramas de eucalipto que están tocando en contacto con los cables e incendien. Es un debate por falta de organización. Entonces, yo creo que el diagnóstico en esto es muy importante. La CONAF es cierto, es una institución que se viene planteando hace años que es de derecho privado. Y hay que plantear, y ya está planteado históricamente por años, la creación de un servicio nacional forestal que por lo tanto puede tener acceso a recursos con más intensidad. Y entonces no tenemos tres aviones y un helicóptero, vamos a tener dos de los cuales están mal, como decía el director Cavieres del DACONAF. Entonces, ese es un tema. Pero si es intencional, ¿qué medidas podemos tomar para tener organización de la comunidad? Yo creo que habría que avanzar en esa discusión. Que ayuden a los brigadistas, que ayuden a carabineros. Prohibir, por ejemplo, todo lo que son quemas en determinados periodos sin control o asados en un bosque que te puede crear. Ese es un tema. Y el otro es, ¿no es esto un tema de cambio climático con faltas de infraestructura, con faltas de agua que tenemos que organizarnos de otra manera para poder enfrentar algo que va a crecer a futuro? Entonces, yo creo que necesitamos un plan estratégico de otra magnitud para el corto y el mediano y largo plazo. Y ahí podemos ayudar todos, ver la experiencia australiana y de otros países. California, que ha tenido fenómenos similares, para sacarlo mejor y ponernos al día y enfrentar esto. Sí, Patricio Zapata. Bueno, yo me sumo a lo que escuchaba el programa ayer, a lo que se conversó ayer, me sumo también a lo que se conversó hoy día. Lo único que uno quisiera es que cuando haya pasado la urgencia, hoy día uno, en fin, todos los canales de televisión, todos los diarios, las personas responsables, el Ministro de Agricultura, el Ministro del Interior, nos traigan como país una propuesta como la que sugiere Sergio. Que no ocurra que, pasada la emergencia, nos aboquemos a otros temas hasta el próximo verano. Bueno, en ese sentido, hemos tenido buenas experiencias, creo que la UNEMI ha sido fortalecida después de los últimos terremotos, y otras experiencias no han sido tan buenas. Estoy pensando, yo siento que después que se produjo el desastre en este mineral en el norte, donde quedaron 33 compatriotas encerrados, hubo una gran alaraca respecto a la debilidad de nuestra institucionalidad fiscalizadora, hubo un gran debate sobre los controles que había, pero yo quedé con la sensación de que, pasada la urgencia, nos fuimos rápidamente a otros temas, hasta que vuelva a pasar algo parecido y estemos de nuevo lamentándonos. Entonces, mi única reflexión, exactamente, mi única reflexión es, ojalá en mayo, por decir algo, en mayo, a propósito del discurso del 21 de mayo, la Presidenta de la República diga, ya, aquí está, vamos a fortalecer CONAF, va a ser potente, va a ser poderosa, y entonces cuando llegue el próximo verano no estemos consumidos por la urgencia. Eso es lo que a mí me preocupa, porque la verdad es que cuando uno viene a este programa de la semana, uno tiene muy claro, tiene a flor de piel la idea de que pasamos de una urgencia a otra. Estuvimos durante un mes hablando del Sename, y nos entregábamos las manos de dolor, de sufrimiento, de angustia, y bueno, yo estoy esperando que ahora, se supone en dos meses más, venga la reforma integral del Sename. No sirve de nada que lloremos ahora por estos bosques si en un par de meses más no tenemos la propuesta seria, de, o sea, no sé qué, hoy día leí al director de CONAF, del presidente Piñera, diciendo que es pésimo el sistema que tenemos en términos jurídicos, en términos institucionales, y así estamos todos de acuerdo, entonces, ya no es un tema de partido, en mayo, yo digo, en mayo, ingresa la reforma y cambiamos CONAF, conservando las cosas buenas, yo tengo una, no soy una persona que recorre mucho Chile, pero tengo la impresión de que hay cosas que CONAF ha hecho muy bien, en términos de parques nacionales, hay cosas que rescatar, y lo peor que uno podría hacer es ser injusto con la gente que trabaja ahí con mucha dedicación. CONAF, CONAF, CONAF elaboró y está a disposición de todos los auditores, uno puede entrar, yo lo vi hace poco, un plan de reforestación y un plan de desarrollo forestal de Chile 2015-2035, eso hay que mirarlo de nuevo, revisarlo, había un plan para bosque nativo, que entiendo que una parte de lo que se quemó ahora, como el 20 o 30% es bosque nativo, también está planteado lo del Servicio Nacional Forestal en reemplazo de la CONAF, el punto es que, en que creemos una nueva institucionalidad que es indispensable, también hay cambios en el comportamiento y en los controles que tenemos en la ciudadanía ahora mismo, o sea, en los propios, a través de los propios municipios, yo por eso pienso que tiene que haber una estructura de la comunidad de apoyo a los brigadistas, para enfrentar estos temas, o sea, si la gente no se involucra, no se detecta, no vamos a poder prever a tiempo, y lo otro es el agua, o sea, nosotros tenemos ahora con cambio climático una disminución de lluvias, todo lo que es infraestructura, para tener estranques y depósitos de agua en distintas regiones del país, más pequeños que los grandes embalses, es un planteamiento que ya se ha hecho en el Ministerio de Obras Públicas, y con los deshielos rapidísimos que van a ocurrir por la muestra de la temperatura, eso va a tener que retenerse también, entonces, tenemos que abordar esto de otra manera, y las ideas están, y como lo abordamos con lo del tsunami, acuérdense que lo del tsunami de constitución es cierto que generó un gran impacto, pero también Chile ha reorganizado la ONEMI, ha establecido simulacros, se educa en los colegios, se toman medidas, en todos los pueblos ustedes ven cercanos a la costa las vías de escape, en caso se alerta, o sea, uno aprende de esto, y en esta materia yo creo que viene la mano pesada por los cambios climáticos, y en ese sentido tenemos que pensar en un plan estratégico que influya también en los comportamientos inmediatos de la ciudadanía, no basta con cambios institucionales. Claro, pero también hay que decir, o sea, yo no estoy en ese sentido más ignorante, pero me pareciera ser que la función de CONAF no es apagar incendios, sino que es precisamente una corporación cuyo propósito, ¿no es cierto?, es de fomento, digamos, ¿no es cierto?, de lo que es el desarrollo forestal en el país, entonces tal vez nos debemos preguntar precisamente por lo que tú estás diciendo, Sergio, ¿qué institucionalidad tenemos para este tipo de emergencias? Hay emergencias que pueden ser desastres ecológicos o desastres humanos, intencionales, etcétera, entonces, y en ese sentido, a propósito de también lo que tú dices, existiendo tanto acuerdo, que es un poco lo que mencionaba Patricio, ¿por qué no avanzamos en este tipo de cosas? Si el tema de embalse, hay embalse, basta que uno vaya al sur, ¿no es cierto?, hay peticiones en ese sentido y no estamos hablando de embalse gigante, estamos hablando de construcciones de mediano alcance que son inversiones para retención de agua lluvia, etcétera, etcétera, que no se están llevando a cabo, entonces ahí hay un tema de descoordinación política que, y ahí ojo, para retomar al tema de esta desconfianza general de la población que no se llevan a cabo y perfectamente se podrían hacer. Bueno, el plan de embalse contempla embalse, pero para riego, para la agricultura, en vista de la falta de agua futuro, que ha venido disminuyendo, y si Chile es un país que es potencia agroalimentaria, el tema hídrico para nosotros es de la mayor importancia, pero ahora hay que agregar esta nueva dimensión que estamos discutiendo aquí, cómo tú tienes disponibilidades de agua por una reacción inmediata, y ahora hay estos aviones, cuánto cuestan, cuánto cuesta la hora, cómo se van a financiar, pero eso pueden ser en manos de CONAF, pueden también la FACH participar de alguna manera en esta cuestión de los aviones, o no sé cómo será en otros países, pero mi preocupación es que esto va creciendo, nos va disminuyendo, va creciendo por los cambios de temperatura, por el cambio climático, y vamos a tener dos tipos de desastres nuevos que nosotros no teníamos de la magnitud hasta ahora, aluviones por los deshielos anticipados, e incendios por los aumentos de temperatura, estamos acostumbrados a los sismos, a los tsunamis, y a los volcanes, pero también están estos otros dos, y Chile tiene que prepararse para eso, y si lo anticipamos, porque esa cosa viene, vamos a poder contener riesgos, y podemos prepararnos bastante mejor. Bueno, estamos en el primer café, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, porque en Chile, a pesar de que la matrícula universitaria se triplicó en los últimos 15 años, los estudiantes no se mezclan socialmente, universidades para ricos y para pobres, la brecha que se replica en el sistema de educación superior, es el análisis del último observatorio económico publicado por la Universidad Alberto Hurtado, bienvenidos a pensar, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Hay muchas noticias, hoy día, bueno, decir solamente lo de la encuesta de cooperativa respecto a los incendios, el 70% cree que Chile está mal preparado para enfrentar estas catástrofes, y bueno, hay otros temas en los cuales se han hecho consultas, que la desigualdad está aumentando, dice la mayoría, que hay que hacer una colaboración público-privado, también la mayoría, que todo se hace con diálogo, también mayoría, entre los temas que les parecen más de mayor importancia, en primer lugar la educación, luego la salud y tercero la delincuencia, y también respecto a la despenalización del aborto, la mayoría está de acuerdo, solo en condiciones señaladas, es decir, en las tres causales que ya conocemos, y también la deuda con el pueblo mapuche, la mayoría cree que sí hay una deuda. Respecto al pueblo mapuche y todo lo demás de este tema, ayer se realizó la interpelación al ministro del Interior, no sé si quieren comentar algo al respecto, si conocen algún detalle, Patricio o Eugenio, ¿qué te pareció la interpelación? No sé, Sergio viene llegando de viaje, no sé si alcanzó a verla. Mira, yo no la... hubo alguna vez cuando empezaron las interpelaciones, que yo vi entera un par de interpelaciones, no es el caso, vi lo que la gente ha podido ver en la prensa, en los diarios, en la televisión. Uno queda con la sensación rara, porque lo que, digámoslo así, quedó en la retina, es esta cuestión de imagen de este señor, esta familia que viaja desde el sur, no me equivoco a decir el Silla o Lonquimay, y que invita a alojar al ministro Fernández, el ministro Fernández acepta y va a ir a pasar la noche con ellos en su casa. Yo entiendo que estas cosas tienen que tener una dimensión comunicacional efectista, yo entiendo eso, no voy a cerrar los ojos, pero hasta aquí punto no se vuelve medio circense y se pierde la oportunidad de discutir más conceptualmente o entregar más información. Repito, no quiero ser injusto porque no vi completa la interpelación en una de esas hubo largos pasajes en que se discutía sobre datos, en serio, el número de atentados, la evolución del 2010 hasta ahora, si había un aumento, si no había un aumento, no sé si hubo un momento en que se discutió en serio sobre cambios legales, pero la imagen con la que uno queda, tan televisiva, a mí por lo menos me deja con una sensación extraña. Sí, voy a alojar, no, yo lo invito, yo voy a ir, entonces vamos a tener que este fin de semana el ministro Fernández va a ir a esta casa. No quiero hacer ningún tipo de apuntar con el dedo a la familia porque parece que esta familia lo ha pasado pésimo y eso es real. Claro, y el diputado Coloma presenta a la familia y le pregunta al ministro si está dispuesto a ir, el ministro dice si me invitan, por supuesto. Y va a terminar yendo, entonces yo digo, ojalá tengamos, tengamos debates que sean un poco distintos a los matinales, creo que es bueno marcar la diferencia entre una sesión del Parlamento donde se discute sobre los hechos, se discute sobre las estadísticas, se discuten sobre las ideas, sobre los modelos y los matinales donde está el testimonio lloroso de una persona y este le grita a la otra o a la jueza, en que este le echa la culpa al demás allá con estas barras bravas que se van a instalar de ambos lados, que gritan, interrumpen. Yo creo que no prestigia a la institución parlamentaria que una vez cada dos meses tengamos un show de estas características. ¿Eugenio? Sí, a mí me parece también, además que no creo que tenga parte del efecto mediático si es que esta invitación era para que viera los riesgos que significa estar ahí, no creo que aquellos que perpetran ese tipo de amenazas que sufre esta familia, que debe ser una situación bastante terrible, no creo que aprovechen esta oportunidad para hacerlo, sería como absurdo. Pero a mí me parece lo interesante de lo de ayer es, de alguna manera, que el ministro en este caso expresa ciertas falencias respecto a ciertas situaciones. No me refiero solamente al titular que destacaron distintos medios que reconoce que hubo terrorismo, no me refiero a eso. sino que en algunos casos el tema de la fotografía, donde él dice, no, es que el abogado que le llante se sentó aquí porque no había espacio. Bueno, ese tipo de cosas no puede caer, no puede ser tan... El ministro tiene que tener mucho cuidado porque obviamente es visto como desprolijo. O sea, estoy hablando quizás de un tema muy específico que la gente no vio. Se le pedía que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para la Machi, no es cierto, Francisca Linconao. Eso que lo hemos comentado largamente acá y sobre eso se le preguntaba también al ministro. Sí, Sergio Vidal. Pero primero las interpelaciones, una palabra sobre eso. Es un procedimiento democrático. En todos los países se llama por parte del Parlamento a los ministros para que den cuenta. Ahora, hay que darle un carácter más riguroso porque una de las cosas que pasa en la vida de hoy, no solo en Chile, en todo el mundo, es la imagen. Y te quedas con la imagen y después la cosa se desvanece. Pero es la forma de comunicar para que uno llame la atención. Si detrás de eso no hay un esfuerzo de cuantificar, evaluar, ver si la medida dio resultado o no, qué otra se puede proponer, los países se quedan con puras imágenes y siguen igual. Entonces, tiene que haber algo detrás, pero la interpelación yo la defiendo como un sistema, hicimos otra reforma en el Parlamento también, que sirve. Pero lo más importante, creo yo, junto con esto, es el informe de la Comisión de la Araucanía. Y eso constituye un ciclo, por lo menos, yo recuerdo que el win hizo el primero y todos los presidentes han hecho, pero aquí hay un ciclo de consulta ciudadana más amplia con un conjunto de medidas. Eso creo que es un aporte importante porque escuché de varias personas que eran muy antagónicas al gobierno decir que este era un paso positivo y la entrega por parte del obispo Vargas y del ex intendente Joanón que estaba ahí, Joané, estaba trabajando allí. Eso ayuda. Ahora, lo que no entendí francamente es esto de que la presidenta pida perdón. Debiera manifestar públicamente en representación del Estado, perdón a las víctimas. Claro, uno se recuerda qué evento grande hubo de perdón en la historia reciente. Elwin, cuando pide perdón por las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Pero en este caso, no entiendo bien. O sea, lo que puede hacer una presidenta es decir, aquí vamos a actuar con más firmeza, vamos a proteger a las familias porque hay que reconocer que estar viviendo, y este señor Orosimbo Arzobindo, el nombre del señor que estaba en el parlamento, la pregunta es, si uno está ahí y en la noche estás durmiendo y no saben si te van a asaltar, te van a quemar, ¿cuántos son? ¿5 o 10? Y que el hecho de que la comunidad mapuche también reacciona contra esos grupos que hacen actos extremos, como ocurre, nos tiene que llevar por una línea que es delgada. Tú no puedes culpar al pueblo mapuche de estas cosas, pero tampoco puedes dejar que estas cuestiones ocurran así, aterrando a medio mundo. Entonces, como la presidenta Bor, de hecho, yo creo que ya ha hecho un esfuerzo importante, y ese es el camino, creo que este es el de la comisión, tenemos que revisar bien más otras observaciones que se han hecho de darle, por ejemplo, lugar en el parlamento. Bueno, el gran error es haber llamado a todo este conflicto el conflicto mapuche, porque obviamente mete en un solo bolsón. Como lo hemos hecho tantas veces. Claro, ahora, respecto a la interpretación, ya vamos al informe, a la interpretación de que el ministro admitió terrorismo, cuando le preguntan si hay actos terroristas, el ministro responde, ¿quién lo va a negar? Y hay 19 causas, querellas por delitos terroristas que ha presentado el gobierno. Bueno, pero entonces es como si por primera vez se reconociera que hay delitos terroristas, entonces hay un poco como de, no sé, hay de abreviar mucho. Sí, lo que pasa es que también se centra en el caso del rol del gobierno en el caso Alamachi. Claro. Si eso es lo que entra a... Pero el caso Luzing en Macay está querellado por terrorismo. Todo esto es por el último... Pero es curioso que la propia familia Cecilia dice, mire, mejor que el gobierno no se inmiscúe en eso, porque parece que no... No sea querellante. Claro, no lo está haciendo, parece bien en ese sentido. O sea, cuánta fuerza le está... Yo no conozco los detalles, pero es curiosa esa declaración. Pero ese es por el tema de Alamachi, sí. Pero el informe de la Comisión de Araucanía, Patricio Zapata me comentaba que lo leyó anoche, y que le pareció bien interesante. Y como buen abogado, Pato, ¿por qué no también analizas más este tema? ¿Por qué el caso de la Anderreche es un acto de terrorismo? ¿Los otros casos no son actos de terrorismo? El otro caso de la quema. Esto que dice el ministro ayer, nosotros aplicamos la ley antiterrorista antes como país, en el caso de la Araucanía también, y después se cambió esa norma y se pasó a las medidas normales del Código Penal. A ver, el informe, primero recordar que es el cuarto de una serie de informes que se han hecho en el último tiempo sobre este tema. Y muchas de las cosas que se proponen se propusieron antes, hace siete años, cinco años, cuatro años, comenzando por el reconocimiento a los pueblos originarios, a nivel constitucional. No, no, no. Yo digo que hay temas donde uno advierte como que no somos capaces de pasar del dicho al hecho. Nos quedamos con el informe y después no somos capaces de materializarlo como sociedad. Me pareció interesante que todos los miembros de la comisión hicieran una reflexión autocrítica o crítica sobre la manera en que ha funcionado la compra de terreno, la compra de tierra. Se advierte ahí que incluso habrían situaciones de irregularidad o peligro de corrupción. A mí me parecieron cosas que yo no había visto y no se plantean como una denuncia política de un sector contra otro, sino como que toda la gente que está trabajando en la zona advierte que hay un problema. La política de comprar tierra para devolverle tierra histórica a comunidades mapuches ha sido una pieza importante del esfuerzo que ha hecho el Estado chileno. Yo creo que ha sido necesaria esa política, creo que era justa, pero me parece interesante que nos sentemos a evaluar. Cuanto más se puede avanzar en ese terreno, cuáles son los riesgos de esa política. Yo también valoro mucho que todos hayan coincidido en que el Estado de Chile está funcionando. Hay Estado de Derecho, pero hay serias falencias, hay serias dificultades y hay una deuda con un sector. En ese sentido, no es el tono alarmista, a mi juicio, desmesurado, con que algunos gremios empresariales hace apenas una semana dijeron que poco menos que era territorio de guerra la región de la Araucanía. Entonces, yo recomiendo leerlo, son 45 páginas, uno se mete, googlea, digamos, informe a la Araucanía y puede mirar aquello en lo que coincidieron desde dirigentes empresariales de la zona, dirigentes mapuche, iglesia, ex políticos. Y fíjate que lo último que quería decir es que yo creo que esto de las comisiones no es porque venga saliendo de la experiencia, yo creo que se ha transformado en una cosa bien valiosa de acudir a personas de distintos grupos y uno puede cómo se puede llegar a acuerdos hasta los temas más peleagudos. A mí me impresiona que sobre un tema tan polémico se hayan podido poner de acuerdo estas 20 y tantas personas que integran la comisión. Ahora, ojalá se pueda llevar adelante, yo creo que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas por decir algo que me resulta más cercano que algunas personas dicen que es una cuestión puramente simbólica, que no va a cambiar nada, por supuesto, no van a dejar de haber incendios, no van a dejar de haber grupos armados porque uno reconozca en la constitución que los pueblos originarios son parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, pero nos tiene que hacer reflexionar un poquito sobre nuestro modo de ser, que seamos el único país de América Latina con una población indígena importante, visible y presente que no hacemos un reconocimiento. Nos tenemos que preguntar ¿por qué somos los únicos que no hemos dado ese paso que han dado países donde estamos hablando de minorías muy pequeñitas como en Canadá a países como Perú y Bolivia donde son más importantes numéricamente? Y eso nos habla de cómo nos vemos nosotros, que es lo que no queremos ver, que es lo que no queremos reconocer y a mi juicio es impresionante que después de 25 años sigamos hablando de lo mismo y no hagamos ese reconocimiento. Bueno, a partir de esta comisión hay una, me imagino, un supuesto proyecto de ley que se enviaría que enviaría el gobierno sobre este tema. Vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café hay otras noticias también, esto que reportaje CIPER donde se revelan correos entre la pesquera y la senadora Fanny Selberg que ahora presidenta de la UDOI mientras se discutía la ley de pesca. hay declaraciones del asesor de Jacqueline Fanny Selberg donde dice que recibía correos con las indicaciones que tenía que presentar al proyecto. Vamos a comerciales, amigo chile turista disfruta una experiencia distinta de conocer Chile con las guías Chile Tour COPEC 2017 descubre las nuevas temáticas de trekking Santiago Turístico y Turismo Aventura Chile Tour de COPEC primera en servicio y si estás en edad de pensionarte con futuro tiene un plan de renta vitalicia para ti conoce sus tres modalidades con asesoría cercana y experta en confuturo.cl respaldado por la cámara chilena de la construcción y toma gelicar único colágeno hidrolizado 100% forte gel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas si yo sé que Eugenio Guzmán también quiere hablar de lo que pasó en el Partido Socialista ya vamos a comercial y seguimos y el premio para el más visionario el que imaginó su vida con futuro quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta si recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos nuestro querido Tata Vicente en la compañía de seguros con futuro sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl con futuro somos CCHC ya familia ¿a dónde nos vamos de vacaciones? yo quiero ir al norte leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines no pues mamá vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear ni muerto yo quiero descansar cerca a un lago y hacer trekking a los volcanes ¿saben qué más? pásenme las Chile Tour que este año elijo yo descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour Copec 2017 son cuatro guías zonales tres guías temáticas y nueve mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile encuéntralas en las estaciones de servicio adenidas desde dos mil pesos Copec primera en servicio somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita la Universidad Albert Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los cinco continentes bienvenido a pensar posgrados UAH Universidad Alberto Hurtado acreditada por cinco años en las cinco áreas mi pie se lo dijo a mi rodilla mi rodilla se lo dijo a mi cadera mi cadera se lo dijo a mi espalda mi espalda se lo dijo a mi hombro mi hombro se lo dijo a mi codo mi codo se lo dijo a mi mano mi mano se lo dijo a mi boca mi boca se lo dijo a mi cabeza toma GeliCart descubre GeliCart el único colágeno hidrolisado 100% FortiGel de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones no todos los colágenos hidrolisados son iguales GeliCart nutre tu movilidad número uno en ventas el oso polar durante el invierno protege y da de comer a sus crías sin alimentarse en ningún minuto para no abandonarlas eso es compromiso en BCI ser diferentes está en nuestra naturaleza banqueros apoyando a nuestros clientes en el desarrollo de sus negocios por más de 75 años BCI Corporate and Investment Banking banqueros comprometidos con su negocio desde 1937 infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl antes de invertir considere la información disponible en www.bsi.cl hoy una tarde noche para vivirla al aire libre desde las 18.45 horas tras dos empates consecutivos la Roja Sub-20 intentará sumar de a tres ante Paraguay y desde las 21 Colo Colo se estrena en sociedad en la noche alba ante la luz de Argentina hoy Fútbol Sub-20 Chile Paraguay y la noche alba Colo Colo Lanús desde las 18.45 horas lo vivimos al aire libre en cooperativa Temporada de terrazas en restaurante El Boío de Sheraton Santiago con la primavera la terraza más in de la ciudad enciende la parrilla para ofrecer la más amplia variedad de carnes grilladas cordero al palo lechón y un exquisito buffet surtido de cevichas y tarrinas variedad de quesos y ensaladas spiedo internacional y chahuarma empanadas chilenas verduras grilladas y mucho más con bebidas sin límite restaurante El Boío de Sheraton Santiago reservas al 2 22 33 5000 o en SheratonSantiago.com llegan a Chile cuatro grandes figuras de la música española Ana Belén Miguel Ríos Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat celebrando los 20 años de la gira El Gusto Es Nuestro solo el 23 de septiembre en el Movistar Arena una noche inolvidable llena de éxitos entradas punto ticket y sin cargo por servicio en avenida Providencia 1266 con descuentos para socios de la comunidad de las artes cooperativa auspicia la cultura en esta edición del semanario cambio 21 senador Osandón acusa Bancart es el cabal de Piñera el parlamentario asegura que como bachelet Piñera no tiene como demostrar que no sabía lo que hacían sus hijos Nicolás Larraín quiere ser candidato presidencial es una locura que me tiene caliente Chile la lleva reportajes internacionales disponen al país como ejemplo exíjalo en los kioscos semanario cambio 21 más que noticias suscríbase a 226-326-165 y 226-326-166 ya familia ¿a dónde nos vamos de vacaciones? yo quiero ir al norte leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines no como mamá vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear ni muerto yo quiero descansar cerca a un lago y hacer trekking a los volcanes ¿saben qué más? pásenme las Chile Tour que este año elijo yo descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour COPEC 2017 son cuatro guías zonales tres guías temáticas y nueve mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile encuéntralas en las estaciones de servicio advenidas desde 2000 pesos COPEC primer en servicio 22 grados 22 grados en Santiago cooperativa 25 minutos para las 10 25 minutos para las 10 seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar el primer café continúa una nueva mañana en cooperativa seguimos en el primer café toma gel y car único colágeno hidrolisado 100% fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas y asegura tus ingresos de por vida con futuro contrata un plan de renta vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida relajado si quieres saber más asesórate con los expertos en renta vitalicia con futuro.cl y descubre lo largo y angosto de nuestro país con las nuevas chile tour COPEC 2017 la guía para conocer chile encuentra las cuatro guías zonales y los nueve mapas desplegables y disfruta cada rincón de chile con chile tour de COPEC primera en servicio seguimos en el primer café estamos con con Eugenio Guzmán con Patricio Zapata con Sergio Vitar bueno una de las noticias de de hoy tiene que ver con este reportaje de CIPER donde se asegura que ASIPES esta empresa no es cierto pesquera pauteó a la senadora Van Rieselberge cuando presidió la comisión de pesca y ahí se revelan una serie de correos electrónicos que pueden poner en una situación bien difícil a la senadora y presidenta de la UDI que hasta ahora a pesar de los requerimientos de la prensa no se ha pronunciado al respecto COCA el proyecto de pesca con línea de mano de Jurel para los artesanales fuera de la cuota global anual será aprobado en la sala luego irá al Senado esto tiene inconveniente fue el primer mail que le envió y ahí después hay respuestas de ella donde también él le dice ella le pregunta por las indicaciones si creen necesario que hay que poner más indicaciones de las que me mandaste bueno hay otros documentos además que dan cuenta de que una pesquera de ASIP es Camanchaca financió parte de la última campaña de Van Rieselberge quien al ser contactada por SIPER no quiso dar declaraciones y a nosotros tampoco como cooperativa bueno esto hay declaraciones de un asesor de ella esto es un caso más podríamos decir de SIPER tuvo acceso a documentos y testimonios de ahí viene la fuente no es que haya una filtración digamos a documentos y testimonios que demuestran la línea directa entre ella y ASIP pero son testimonios perdón cuando se habla de testimonios ¿qué son? son filtraciones testimonios ¿en qué sentido? entonces pero bueno volvemos siempre a lo mismo que no sabemos y es razonable que cuando uno no dé a conocer la fuente pero volvemos al mismo problema que siempre ¿de dónde salen esos temas? si de todas maneras si fuera si esos son verídicos SIPER es una hace análisis rigurosos yo sé que es uno de los mejores grupos de reportajes más a fondo de los temas nacionales si eso es cierto estamos en presencia de nuevo de una relación entre parlamentarios e intereses económicos que es inaceptable en una democracia o sea que una senadora pida que le indiquen o que le envíen nuevas indicaciones o le dicen no es suficiente lo que está en el parlamento si eso es cierto es muy grave o sea pero ojo eso también es válido para todo tipo acercamiento lo mismo podría ocurrir con un sindicato ¿no es cierto? de pescadores por ejemplo o el financiamiento ¿no es cierto? de de en este caso de dirigentes sindicales también podría ocurrir también el mismo caso de influencia que ocurre en la política tanto de un sector u otro entonces por eso mismo yo creo que juzgar tan livianamente lo que como estamos viendo las cosas ahora respecto a cómo ocurrían hace unos años atrás bueno hay que tener hay que tener bastante cuidado ahora ahora hay un asesor de Joel Chávez quien recordó y repitió la frase de que había dicho en un momento la senadora y ahora ¿qué le voy a decir a estos gallos? ¿les voy a tener que pedir disculpas? porque en fin lo que estaba pasando y este asesor repitió la frase dice al declarar ante la fiscalía y son todos elementos que tuvo acceso CIPER en conversación con CIPER además este asesor confirmó el relato que hizo ante el Ministerio Público y agregó nuevos antecedentes que grafican la cercana relación entre la senadora y el entonces timonel de ACIPER Luis Felipe Moncada yo creo que no tiene nada de malo ni de raro que cuando se discute una ley que tiene connotaciones económicas los interesados vayan al Parlamento y hagan una defensa de sus intereses y de sus derechos y todos hemos visto cuando las comisiones tienen que discutir sobre televisión digital sobre pesca sobre transmisión eléctrica se invita a las empresas se invita a los gremios pueden hacer circular propuestas no estamos hablando de eso no estamos hablando de la lógica defensa de intereses el lobby está regulado desde hace algún tiempo podrá ser una ley perfectible pero está regulado el lobby no es un pecado es la defensa profesional de un interés de un punto de vista lo que nos tiene a todos muy atravesados es la sensación de que una ley tan importante para el país como la ley de pesca se discutió y se aprobó no una vez sino varias veces porque esta ley fue digamos renovándose con una influencia indebida del dinero porque las empresas financiaban campaña teníamos una ley muy mala que primero no decía nada y después permitía que las empresas financiaran campaña entonces esa sensación es muy dura es muy tremenda yo escuchaba al subsecretario Zúnico gente de distintos partidos ha sido salpicada por esto yo no estoy en condiciones de emitir juicios a favor o en contra de cada uno de estos distintos imputados acusados pero lo que está claramente instalado es que si hay un hay un digamoslo así un botón de muestra de lo mal que estaba funcionando la relación entre política y dinero fue la ley de pesca y seguramente seguirán apareciendo situaciones complicadas y tendrán que dar su explicación y uno dirá cada uno me gusta más esta explicación no me gusta pero 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 cuando hay correo electrónico de este tenor eso es bastante sorprendente y si el propio asesor declaró y reconoce todo eso y además le da la entrevista así pero bueno deja si cuando uno está en el congreso y un político una política un diputado un senor tiene la obligación de interactuar con la ciudadanía es reelegido la gente va a ir a verlo eso tiene que ser transparente con las nuevas normas se dice viene tal grupo a hablar sobre tal cosa y uno tiene que pensar que hoy las cosas han cambiado es todo transparente no hay secretos eso es así en segundo lugar y a mí me pasaba como senador gente te viene a ver y no puede decir que no quieres hablar si esa es tu función depende de la independencia con que uno actúe para poder hacer la representación de la ciudadanía pero el tenor de estos correos y entonces a eso voy entonces si alguien viene por eso yo digo si fuera cierto no me atrevo a juzgar yo no soy juez y aquí a veces hay pero si fuera cierto ese tono de familiaridad que diga es insuficiente o sea que alguien a mí me hubiera dicho mire es insuficiente esto me pueden mandar otras indicaciones ese es un tipo de relación en el tono que yo creo que es muy bueno que la senadora van Rieselbergue aclare porque obviamente es compromitente a un punto que es inaceptable desde el punto de vista ético para la representación ciudadana ese es el punto principal yo perdona Silvia pero estoy tratando de acordarme quiero acordarme bien para no hacer una injusticia es bien distinto estoy recordando el caso del ministro Longueira cuando era ministro de economía y estaba tramitándose la ley de pesca que tú recibas una propuesta de algún de algún gremio de alguna de alguna empresa y tú la la hagas llegar a otro ministro y le digas mira he recibido este material de tal empresa esta indicación esta propuesta perfecto es bien distinto que tú le copias a los cinco miembros de la comisión a que no lo haga lo que es complicado es que tú hagas como tuya una cuestión que te llegó de afuera o sea aquí por eso digo cada caso es distinto la senadora en este caso van Rieselberger el día de mañana puede ser otro senador de otro partido tienen que explicar y yo creo que en muchos casos la autocrítica es indispensable la autocrítica es indispensable no para para quizás asumir más culpas de las que correspondan pero sí para advertir que hay una manera de hacer las cosas que hoy día con nuestra óptica con nuestra comprensión con nuestro progreso es inaceptable es inaceptable porque vuelvo al punto inicial lo estoy mucho tantas veces como se va a prestigiar el parlamento si muchas personas tienen la sospecha de que no se legisla con miras al bien común sino que se legisla para devolver un favor ya pero espérate pero en eso también hay una presunción porque a ver yo puedo y la presunción es entre otras cosas de que estar a favor de o hacer una ley que favorece a un grupo no es necesariamente el bien común ni estar en contra del bien común ¿no? efectivamente nosotros podemos hacer legislar para una mayoría de las personas y sin embargo hacer leyes malas por ejemplo hace poco hay una moción no sé si fue apoyada por el legítimo de creo que fue Giorgio Jackson el diputado Jackson respecto de que el Transantiago sea gratuito bueno a ver si uno lo mira uno podría decir bueno es que de esa manera uno puede decir mire aunque esto favorezca a los empresarios abuses evidentemente no es bueno para el país una política de esa manera entonces hay que tener mucho cuidado los alcances otra noticia y esto es una confirmación de Radio Cooperativa el ex canciller Alfredo Moreno será uno de los interrogados por el caso Bancar que investiga al expresidente Piñera por eventual uso de información privilegiada y negociación incompatible por la compra de acciones en la pesquera peruana ex al mar durante el juicio por el límite marítimo de la Haya los interrogatorios ya han comenzado eso se pudo entonces confirmar y eso está también en cooperativa.cl para quienes les interese por supuesto a nosotros primero será Nicolás Noguera gerente general bancar Fernando Barros abogado asesor de Sebastián Piñera y miembro del directorio bancar que también va a ser interrogado y Santiago Valdés ex administrador de la campaña presidencial así que esto está ya en curso y el fiscal Avot fiscal nacional confirmó que efectivamente esto está desarrollándose ese es otro bueno vamos a seguir viendo este tipo de cosas hasta el final de la campaña eso iba a decirles obvio no es algo nuevo ahora lo que yo creo es que el problema que surge con esto y surge obvio para todos los sectores políticos es que estas cosas se van manchando y después lo que la moneda está hacia un lado después está hacia otro y vienen problemas ambigüedades tiene que ver bueno de qué se está acusando en este caso se está acusando de que Piñera habría influenciado en el resultado o no hubiera puesto la energía suficiente en el caso de la Haya uso de información privilegiada no que no hubiera trabajado pero qué información podía saber el canciller o sea sabía el resultado de la Haya entonces bueno al final estas cosas se van enredando y se van trayendo a colación especulaciones a veces espurias o sea que no se siguen de hecho y bueno los resultados son el deterioro más de la política bueno nos quedan sí solamente quiero decir que uno como la fiscalía y el ministerio público no existían hasta hace 10 años 15 años o sea primero como a veces somos tan autocríticos de todo lo que hacemos es bueno que existe esa institución esa institución está haciendo su trabajo está llamando a chilenos nos lo está acusando está investigando y yo creo que lo primero que tenemos que hacer todo es decir que bien que se investigue y que sea claro y que se transparente y luego esperar los resultados y luego esperar los resultados yo no condenaría ni tampoco criticaría que se haga la investigación yo creo que está bien esto significa que las instituciones están operando ahora el problema es que hay algunos casos pues Sergio que llevan 4 años ya entonces evidentemente son periodos demasiado largos ya como para decir bueno a ver se está cerrando el caso se está yendo a ciegas y buscando otro caso para mantener en vigencia el caso anterior hay una búsqueda directa o concentración en un caso o se abren todas las aristas esta lógica de aristas y bueno lo que salga yo dije hace dos semanas atrás salió en prensa un titular que decía fiscalía va a investigar a los 120 parlamentarios o sea con ese titular tú dijiste los 120 diputados están metidos en algo claro no pues tú no puedes hacer eso o sea yo creo que aquí hay un un uso de las palabras aquí el fiscal debería igual que los jueces hablar a través de su sentencia tener mucho más cuidado en cómo llevan a cabo esto y yo creo que aquí ha habido mucha mediatización y bueno vamos a seguir viendo esta mediatización bueno hasta que la gente se aburre y bueno no tomen cuenta ni siquiera ahora el caso bancar parece que no hay aburrimiento porque vengo llegando y estaba leyendo la prensa peruana tú te lees la prensa brasilera el juez que se murió del caso Lava Jato bueno la gente está atribuyendo lo que fue un atentado para que no continúe la investigación ayer veía en el Perú la cantidad de casos de denuncias de corrupción de ministros que son sacados o sea hay un fenómeno que es mundial pero también muy latinoamericano hay una sacudida de transparencia y de probidad que al final al que le toca puta que es duro cuando especialmente falso y al final nadie pero como proceso histórico de profundización democrática es un proceso de transparencia importante nos quedan 10 minutos no sé si quieren hablar algo de lo que pasa en el Partido Socialista Eugenio Guzmán está muy entusiasmado o si Patricio Zapata querías agregar algo más breve sobre el tema pasemos al Partido Socialista Eugenio Guzmán es muy simple llegaste diciéndome no por supuesto es muy simple lo que pasa es que uno no entiende lo que está ocurriendo una falta de gestión o administración en el problema presidencial al interior del PS esto de que Guille dice que va Velasco dice tú mencionabas claro el Partido Radical no está de acuerdo no está de acuerdo la falta de celeridad para tomar decisiones de autonomía si es buena o mala la decisión del PPD el PPD tomó su decisión en este caso la democracia cristiana parece que estaría tomando una decisión ahí hay que ver es algo raro todavía este tema del plebiscito pero en el fondo el Partido Socialista como uno lo ve como tirando palos de ciego y renunciando a una decisión que ellos tienen que tomar como directiva pero si lo democrático según ellos no es cierto es que respetando un acuerdo anterior sean las bases las que voten en abril no es cierto quien va a ser candidato o candidata por el Partido Socialista entonces quienes van a participar en esa primaria Lagos no ya dijo que no ahora Alejandro Guille según el Partido Radical no está de acuerdo que participe pero que Guille no es socialista bueno pero estaban de acuerdo ni invitarlos claro pero el tema es dilatar todas estas decisiones y todo por la prensa bueno si no son criticados que se hacen entre cuatro paredes pero mala suerte o sea para eso hay dirigentes elegidos a través de votación bueno pero se votó es una situación bastante difícil porque si tú como partido desde el PPD a ver como venimos yo digo me pongo en el lugar de cualquier partido de la nueva mayoría si tú dices yo voy a hacer una primaria antes de la primaria con todos los de la primaria o sea yo voy a decidir por la del 2 de julio es a lo que podría conducir porque leí también a alguien que dijera bueno y también pues la democracia cristiana y su candidato venir a la primaria del Partido Socialista y aquí elegimos entonces yo creo que hay un momento en que esto tiene que despejarse yo confío en que la gente del Partido Socialista que ha tenido una línea estratégica de entendimientos para tener gobernabilidad también salgan adelante de una manera mejor que esta porque si tú dices venga Guille Guille va a decir ya lo proclamamos dicen los radicales venga Lago está proclamado supongamos que alguien que está proclamado va a la primaria el 2 de julio no es así va entonces y si va a esta otra y pierde no va va de todas maneras entonces que gana esa persona con ir creo que el Partido Socialista tiene que resolver quien es su candidato sin recurrir a un sistema que trascienda los límites del Partido Socialista y esperar a que la decisión se tome el 2 de julio ahí está la ley hay ley por primera vez pero que todo parece indicar que es un secreto a voces que la mayoría de los socialistas está por Guille entonces que esto es como ya una crónica conocida desde antemano detengámonos a ver es Patricio Zapata en eso y para no ser injustos no pensemos que lo que voy a comentar solamente dice relación con el Partido Socialista porque probablemente lo que voy a comentar se aplica perfectamente bien a otros partidos políticos a la democracia cristiana a Renovación Nacional al PPD yo he escuchado a algunas personas cuando uno las aprieta un poquito bueno y por qué apoyas a Guillera en el fondo porque es el único que puede ganarle a Piñera y después uno dice y es necesario ganarle a Piñera entonces ¿qué me pasa a mí? a mí en lo personal me parece un objetivo valioso evitar que tengamos un gobierno como el que hizo Sebastián Piñera pero tampoco me parece tampoco me parece que uno pueda ante el país decirle mire es tan espantoso y apocalíptico el panorama de tener a una persona como Sebastián Piñera de nuevo en la moneda que eso se transforma en el norte de nuestra brújula política nosotros vamos a hacer y deshacer con tal de evitar ese infierno esa es la renuncia la renuncia absoluta creo yo a la posibilidad de decirle al país esto es lo que yo quiero yo quiero un gobierno de estas características yo tengo una propuesta atractiva en sí misma e interesante esto puede sonar alguien puede decir uy que ingenuo este señor Zapata si no sabe que los políticos tienen que ganar y tienen que ganar elecciones y los diputados tienen que reelegirse no sé yo sé todo eso el problema es que el calculismo de corto plazo ese que se rige por la encuesta de los días lunes y que entiende que no se puede perder nunca siempre hay que ganar ese calculismo no lleva a ninguna parte los éxitos políticos se van construyendo entre otras cosas a partir de que a veces tú corres el riesgo de perder o incluso pierdes pierdes y tú construyes una victoria grande sobre la base de algunas derrotas que tú las asumes eso primero que nada es tremendamente refrescante yo creo que para la gente sería feliz sería feliz la gente si escuchara alguna vez algún partido que dijera yo creo que vamos a perder pero vamos a perder con una propuesta muy potente que nos va a permitir en poco tiempo más tener más fuerza y entonces yo lo voy a decir yo escuché no voy a decir qué partido es a la persona que encabeza un partido político decir que le gustaría tal candidato que ese es su candidato pero que en el fondo no pueden apoyarlo porque el que gana es otro candidato y hay que apoyarlo porque va a ganar entonces la pregunta mía entonces si resulta que don Francisco ¿a quién se refiere a Isabel Allende? exactamente cuando dijo que su candidato era Ricardo Lago entonces resulta que si don Francisco le pudiera ganar o Farca le puede ganar vamos a apoyar a Farca bueno pero no puede comparar a Farca con Guillermo pero la línea de argumento la línea de argumento ¿vienen de la televisión? y son personas muy capaces por lo menos don Francisco tengo la gran opinión de él yo te digo una cosa cuando la línea argumental es lo único importante es ganar y no estamos hablando de ganarle a Pinochet porque si me dijeran que aquí se trata de ganarle a la dictadura del 88 yo efectivamente bajaría mi umbral de tolerancia y apoyaría a cualquiera ahora pero Patricio Zapata pero estamos democracias esto es muy importante se lo pasa porque si la mitad del tiempo perdona la mitad del tiempo estamos hablando de escándalo y la otra mitad del tiempo estamos hablando de encuestas ¿en qué momento hacemos una política que haga la pena? pero no puede ocurrir que alguno de esos programas de gobierno o este ideas de país coincidan con la idea y el programa que propone Alejandro Guille puede que sí pero esa no es la razón por la cual está pasando lo que está pasando Camilo Colonna dijo una frase interesante el otro día una cosa es tener candidato y otra cosa es tener presidente yo creo que eso está un elemento central déjame ponerlo así yo creo que esto no es tan dramático y por eso que la decisión del Partido Socialista no debe basarse como la de ningún partido en quien va a ganar porque tenemos una primaria donde va a disputarse la presidencia o la candidatura presidencial de esta coalición entonces supongamos que yo soy un PPD que me inclino por Guille porque podría tener más atractivo que el hago supongamos muy bien señor si gana Guille el 2 de julio toda la nueva mayoría o los que participen allí tienen que respetar la ley y lo que hayas avanzado en términos programáticos servirá para ese candidato entonces ¿por qué tener que adelantarme si yo tengo una convicción más todavía cuando hay que gobernar? no basta con ganar hay que saber gobernar entonces si yo puedo hacer un aporte en toda esta fase y la hago en ese sentido está haciendo un aporte sustancial de decir este es el tipo de programa que quiero para Chile y voy a postular a la primaria pierdo, pierdo gano, gano ¿por qué uno tiene que plantearse todos los objetivos ahora? mi punto es que hoy la tarea es programar una visión de Chile y al 2 de julio es ir a una campaña presidencial con un candidato no son dos cosas incompatibles Patricio Zapata ¿la democracia cristiana a primaria o a primera vuelta? ¿qué opina como democrata cristiano? fíjate hoy por hoy me da la impresión que no estamos en condiciones de tener a principios de este año a principios de marzo un acuerdo programático tan nítido tan claro como para que vayamos a la primaria juntos así de simple porque en el fondo poner las cosas importantes primero significa preguntarse bueno el próximo gobierno ¿cuánto va a ser de continuidad? en materia de reforma educacional ¿80% de continuidad o 50% de continuidad? ¿en el próximo gobierno vamos a paralizar la construcción de hospitales porque no queremos concesiones? en el próximo yo creo que esta es la oportunidad para que las distintas fuerzas políticas digan qué es lo que piensan qué es lo que creen si la primaria del 2 de julio es una oportunidad para que la democracia cristiana diga lo que piense y lo que cree con mucha fuerza y eso impacte y signifique un mejor gobierno a partir del próximo año bien por la primaria tengo la impresión de que el espacio que hoy por hoy está dando más posibilidades para eso es la primera vuelta y después de la primera vuelta los distintos grupos políticos se juntan y dicen ya perfecto ¿qué tipo de gobierno vamos a hacer? diluir las diferencias hacernos los lesos con las diferencias puede significar que tengamos los mismos tropiezos los mismos problemas que hemos tenido sobre la reforma universitaria la reforma educacional perdón Patricio y eso no es posible de hacer de aquí a julio son 6-7 meses en un trabajo fuerte de la democracia cristiana como de cada uno de los partidos sobre qué hacer y disputar en una primaria y tiene 6-7 meses y ahí tienes un candidato que permite llegar a un acuerdo parlamentario y tener posibilidad de gobernar la democracia cristiana va a dar a conocer una propuesta programática integral en la que se ha trabajado durante 2 meses pero esa propuesta programática hoy día significa entrar en una dialéctica conveniente y necesaria con los que piensan que necesitamos profundizar los cambios y necesitamos continuidad yo cuando escucho a Alejandro Guillermo decir que necesitamos continuidad y profundizar los mismos cambios yo digo va a ser difícil a menos que tengamos una discusión bien abierta ante el país respecto a cómo queremos que sea ese próximo gobierno eso es lo que hay que hacer pero también después dijo que había que llegar a acuerdos que dialogara hasta con la derecha entonces está ahí como estamos en una fase preliminar oiga la oposición no está en ese problema déjame resumirlo yo creo que necesitamos un poquito menos cálculo un poquito menos cálculo un poquito menos atención a la encuesta y un poquito más de decir lo que uno cree lo que uno piensa además que yo veo difícil cuando tú estás en un proceso eleccionario primaria que tú puedas dedicar que tú dividas los esfuerzos se puede es cierto pero veo difícil en términos de los recursos que tú tienes ahora la oposición está tranquilita Piñera yo creo que sí se ve bastante más tranquilo si no fuera Piñera no estaría tranquilita eso facilita mucho los acuerdos que tiene un candidato fuerte acá no hay un candidato definido pero sí hay una convicción yo coincido con Patricio Zapata si aquí la tarea número uno es la convicción de lo que queremos para tener un Chile mejor y concentrarse en eso en esta fase si no es así no vamos a poder gobernar bien ni vamos a favorecer a Chile Sergio Vittar Patricio Zapata Eugenio Guzmán que les vaya muy bien hasta la próxima temporada nos vemos en marzo les doy vacaciones gracias esta es la última semana del primer café volvemos en marzo espero que Trump no haya hecho muchos desastres ya por lo menos ya dijo no al TPP y Chile dijo ya sacó al tiro salió al tiro salió lo que ocurre es que al decir no al TPP nosotros no enviamos el proyecto al parlamento eso es todo y no hay que enviarlo porque no tiene viabilidad o sea volvemos en marzo sí ya vamos a ir anotando las cosas que pasan durante febrero exactamente para comentarlo porque siempre pasan cosas sabrosas gracias Patricio Zapata Eugenio Guzmán Sergio Vittar que les vaya muy bien gracias Lucila el primer café en cooperativa